Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Para quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro caliciense, amigo a cantar cabal Dicen que somos malditos Este es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos No nos sabemos de qué ¡Cero el palito! ¡Cantarles contra las canso! ¡Cantarles contra las canso! No se lo haré, no se lo haré No se lo haré, no se lo haré O se va la rueda, te la rodar Porque la carreta no puede llegar O se va la rueda, te la rodar Porque la carreta no puede llegar ¡Gracias! 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 ¡Aquí se lo trajo la pistola! ¡Va a intentar el sombrero, compadre! ¡Acele, Belba! ¡Se para ahora! ¡Víselo!